El segundo punto de hoy, que es el final de la saga Zimud. Bueno, no voy a hacer resumen, pero imagino que todo el mundo que juega ya habrá visto la cinemática. Por cierto, que cada vez que entrar al juego te sale la cinemática. Un poco coñazo. Ahora tienes que saltar. Muy bien, que es la primera cinemática en 15 años. Parece de puta madre, pero que ya la has visto. Ya la hemos visto, ya no hace falta que salga ahí cada vez. Ahí entra el director y dice, me lo estoy currando, comunidad, chavales. Esto, lo que sí que es verdad, coincido con Goffioman, es que es verdad que han hecho desde el final este de saga, la parte final, que la mayoría de jugadores se vuelvan a interesar por lo que está pasando en la galaxia. Porque es que hasta ahora, que si había, que si los marlinistas, que si Sirius Corporation, no sé qué. Un montón de cosas que al final no te afectaban en nada. O que a nadie le interesaban, no sé qué combinación era. Tenías la voz del Loquendo, Sirius Corbellation, la estación de pilotos, sin forma de que, a ver, qué cojones. Al final, yo tengo la sensación de que a nadie le interesaba nada, ni a los que juegan Powerplay, prácticamente. Pero con lo de Azimut, sí que la gente se ha estado interesando. Se veía en los foros, se veía en los discos. Muy bien, sí. O sea, que yo creo que ahí sí que han sabido potenciarlo, o no sé, han hecho, a lo mejor es que es porque el tema targó y desinteresa más también. Pero que lo han hecho bien esto, esta parte, digamos, de narrativa, se la han currado. Mira, algo que me recuerda un poco, por ejemplo, yo he jugado mucho a Destiny, ¿vale? Y Destiny estaba en la mierda hace poco, ¿vale? Y yo era muy, de estos que pagaban por cada DLC, basta. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que lo dejé estar porque es que era un sacacuartos y no te daban nada. Pero últimamente han empezado a hacer esto que ha hecho Elite Dangerous y yo creo que Elite Dangerous ha empezado a coger ejemplos como Destiny. El tema de pequeñas narrativas, de meterte un poquito, de profundizar, ¿sabes? Yo les pondría el ejemplo de el Division, el 1 como el 2. Y ya no te voy a hablar del Correcon, pero me parece más, porque el Division 2 tiene los ecos. Que es como unas holografías que te muestran historias. Sí, una mini historia, sí. Sí, con mini historia. Y tiene, no sé, son veintipico o treinta. Que te van contando historias. Tiene los audios. Que los audios son muchas veces teléfonos que encuentras por ahí y tal. Y, es que no sé, a ver, yo ahora contando a ver cada apartado. Habrá unos cuarenta o cincuenta audios o más. Y encima es todo bien caracterizado, bien actuado. Cuando la tía llora, cuando grita, cuando se rían. Los llenas y tal. Entonces, son cosillas que, por ejemplo, que te meten. Si quieres realmente historia y lo hay, te meten en la historia. Y te ayudan a comprender lo que ha pasado. Si realmente te interesa. Y tanto está desde cada una de las partes de las facciones. Como del grupo de Division. Como de los grupos de los militares. Como de la gente normal, ¿no? Como ha ido sobreviviendo a la epidemia. Entonces, esas son las cosas que yo le falto que hay. Pero están enganchadas. Para nutrirte o decirte qué es lo que ha pasado. Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pero esa conexión no la veo yo en Nelit. En Nelit está desconectado. Lore va por un lado y por otro. Y cuando digo lo del acierto de la Simud. Es porque el otro día en el foro iba a escribir el nombre de... No me acuerdo el qué. Y entonces me puse a buscar él en el Gatnet. Y me estoy dando cuenta que lo de la Simud. Sí, va por... Lo que pasa que ha sido tan diluido en el tiempo. Que ya ni me acordaba. Que lo de la saga Simud. Como yo no le prestaba atención. Salvation viene desde hace dos años. Y que ha ido avanzando poco a poco. Y ha ido un poco cumpliendo. Pero es solo en esta última parte final. Es donde se ha metido con el propio juego en sí. Porque antes era que si... Yo no sé. Yo oía Salvation. Y Salvation al final es el nombre del profesor. No tenía ni puñetera idea. ¿Sabes? De lo que lo había desconectado de... Porque al fin... No... Sí, es cierto. Eso es cierto. Cuando empezó el Salvation. Los primeros mensajes. Tampoco era como... Sí, vale. Una community más. Venga. Ahora lleva... Lleva no sé qué a no sé dónde. Empezó un poco así. Es verdad. Luego... Sí, pero después se mezcló con el tema de los marlinistas. Que si no sé qué. Que si tal. Ah, otra cosa que me pareció mal. Ya cuando empezaron con el lore. Oye, después que si el Tumbo Cruz iba a ampliar y todo esto. Digo yo. ¿Para qué queremos flipar? Y si nos van a poner más estaciones. Si me dan a mí capacidad como jugador de hacer negocio. Pero me ponen estaciones. ¿Qué negocio con quién voy a hacer negocio? El problema... Exacto. Es eso que hablamos. Que te ponen cosas que dices. No me hagas esto porque es que me la trae el Pyro. O sea, hazme algo que realmente vaya a utilizar. O que me dé beneficio. Muy bien. Por ejemplo. Me vende cinco Anacondas. Pero es que si yo voy a... Me vende cinco Anacondas para que yo las ponga a vender en el carro. Vale. Perfecto. A ver el descuento. Un 10%. O un 5% creo que es al final. Pero si voy a... Sin rata a terra y las compro por un 10%. Vale que no las puedo vender. Pero me cuestan un 10% menos. O sea, me he gastado 5.000 millones en una base con la que yo teóricamente podría comerciar. Pero no me ayudas a que yo comercié. Y ahora me vas a crear. Imagínate. Yo me quiero instalar fuera de la burbuja Camino de Colonia. Y todo. Y me anuncian los foros y tal para yo hacer mi pequeño negocio. De allí autoabastecerme y abastecer a todos los viajeros que pasen por ahí. Como el Camino de Santiago. No. Frontier tiene la soberana buena idea de montarse ellos el Camino de Santiago. Y lo hacen. Montan la... Bueno, yo creo que eso es un poco para facilitar a los... Un poco menos avanzados, ¿no? Claro. Pero un dejo a la comunidad porque el servicio se lo podría prestar yo. Claro. Eso sí. Y además con un flat carrier que es estático. Que aunque no estés jugando lo dejas ahí. Y perfectamente... Y claro. Y entonces le puedes hacer tú como el Planet Show o lo que sea. Pero en el IT. Que es lo que yo pensaba que iban a hacer. Pero después vas y te ves esas cosas. Ves que no tienes descuentos en... Por las compras a... A Granel. Ni nada de nada. Y al final dices tú... Vale. Otra cosita. Pero bueno. Me ha gustado... Para acabar ya de mi parte. Y yo lo dejo vosotros ahora. Me ha gustado la saga Sikur. Si miren, vuelves para atrás. Ves que hay conexión con historias anteriores. Pero lo que pasa es que ha sido tan diluido en el tiempo. Que yo, por ejemplo, perdí. Si no llego a revisar esos Galnet. No me hubiese enterado de la mitad. Y bueno. Al final... Redundó en algo jugable. Es lo que digo yo. Si la historia no redunda en algo jugable. No me interesa. Porque al final estoy en un videojuego. No en una película. Ni en una novela. Si. Es lo que... Es lo que... Bueno. Hola. Saluda a Likeman y a Snow. Que acaban de aparecer aquí en el chat. Snowstorm es colaborador de Elitecast. Estamos haciendo aquí una especie de tertulia parecida. A Snow. Supongo que te recordará ya tus tiempos de Elitecast. Vale. Bueno. Saludaba esto al chat. Y... Que iba a decir esto. Que... Que lo que pecaba antes el juego era de... Al igual que Salvation un poco. Lo único que no me ha acabado de gustar. De... De cómo se llevan las historias en general. Con las Community Goals. Es que... La historia ya está escrita. Y al final te hacen hacer... Un montón de Community Goals. Sobre todo en esta de la Azimut. Que eran copypaste semana tras otra. Community Goals de llevar artefactos targoides. O de llevar no sé qué. A las naves de... De... A la Heart of Taurus y todas estas. Y que eran... Digo... Joder. Pero si es que... Copypaste completamente. Y encima sabiendo... Que se iba a hacer. Porque era la historia. O sea. No había posibilidad de... De... Pues no podemos construir la superarma. Nos parece que era un poco... Un engañabo. Pues lo de hacernos hacer... Todas esas Community Goals. Adelante Biscuit. Es como en una película que sabes que el protagonista tiene que meterse en la cueva. Cuando sabes que en la cueva le van a dar los altos sacramentos. O como en... Yo qué sé. En la película Psicosis. Métete en el baño. Venga mi niña. Que estamos esperando. Tocate a cuchillo. Que me lo han dicho los trailers. Para hacer parte necesaria y tal. O sea. A lo mejor es... No sé. A mí esa parte sí me gustó. Pero sí me gustó que hubiese sido un poquito más... Fíjate. Cuando os pidieron elementos para crear más naves de defensa. Sí. La gente... Sí. Creo que tenía que haber sido al revés. Tenía que haber sido eso al principio. Porque es que la gente ya estaba cansada. Es que... El fallo fue que hubo demasiada reiteración. Es que fueron muchas. Sí, sí. Y ahora tengo que volver otra vez a los guardianes. Ir allí a los guardianes. La locura. Si lo tengo. O la gente que lo tiene. Y que lleva después a sus colegas dentro del free carry. Cargar el free carry. Que por cierto. No sé cómo lo hace cierta gente. Para tener a lo mejor entregada 5 millones de... No. 5 millones todavía se puede. Pero... Listo para activar. Yo una vez cargué el free carry. No me acuerdo. Con 4 millones de no sé qué. Me costó 3 días. Llegarlo. Y después me costó todos los 3 días vaciarlo. Acabé justito de vaciarlo. Para la última. Y digo... Y así todo me queda 50%. Y yo como lo hace la gente que se queda al primer. No trabajan. No. En relación. Sí, sí. O sea. Yo me lo busqué así rápido. Y bueno. A ver ahí hueco. Me quedé. Me quedé a poquitos años luz. Es más. Rotaba el mismo planeta que estaba rotando la... Lo de la Community World. ¿No? Entonces... O sea. Saltaba y quitaba el salto porque ya estaba ahí. O sea. No tardaba nada. Tardaba más en aterrizar y en despegar. Que lo que era el salto en sí. Y... Y no me dio tiempo. O tiene que ir a trabajar y entonces ya es tú. Y después a veces la cantidad de ingentes que te piden o cosas. No sé. Deberían eso de replantearlo o hacerlo de otra manera. Y... 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 Siendo la burbuja. Y siendo el espacio tan grande. Podrían hacer la misma objetivo de la comunidad. Pero en tres o cuatro sitios diferentes. Para que la gente se diversificara. Porque al final también obligan a que la gente entre offline. Porque sí. Esto es por lo menos en Playstation 4. Que es donde juego yo. En online. Aparte de lo cáncer y todo esto. Era imposible. Las que había para salir y para entrar. Era como vamos. Bueno, sí. De hecho... En las Community World. Yo sí que hice las Community World de matar targoides. Y era imposible. Yo iba con una cáter. Y no podías en abierto. No podías aterrizar en las naves. Porque solo había una plataforma grande. No podías aterrizar en las naves. Había una ristra de comandantes pidiendo permiso aterrizaje. Y solo había una plataforma. Era... Era una pasada. Estábamos todos ahí apiñados. Al final jugábamos en grupo. Ya... Y eso es una putada. Porque claro, el juego en sí se basa... Para todo lo contrario, ¿sabes? Para jugar con gente. Sí. Sí, sí. Que si tienes que meterte en grupo... Muy bien. Y debería de... No sé. Ya que iban a hacer eso. Y que iba a haber gente de sobra. Pues haber metido 5 o 6 portanaves de esos. No meter solamente uno. Sí. Claro. Poner más. Al final obligas a que la gente juegue en grupo. O sea, en grupo cerrado o offline. O sea, no offline. O sea, no abierto con todo. Pero te digo que a mí... Lo que no me gustó fue la reiteración. ¿Vale? Al principio empezó bien. Pero después ya se volvió como excesivamente repetitivo. Al final la gente solo quería ir a pegar al tiro y a matar. Y ya se aburrió de estar haciendo recolección. Lo que tampoco, no sé, no tiene mucho sentido. Y luego, a ver, lo que ha generado este final de saga de Azimuth. Ha sido bueno que en Heap 22460 creo que es. No se puede utilizar tecnología Guardian. En el resto de la galaxia sí que se puede. Lo que ahora los Targoides nos hiperdictan y nos atacan directamente. Al menos la mayoría. A mí me ha hiperdictado alguno sin que me atacara. O sea, también tengo que decirlo. Y el tema de las reliquias Guardian. Que se pueden convertir en reliquias sin identificar. Que no sabemos aún para qué se usan. ¿Qué opináis de los cambios estos? Bueno, ahora... Bueno, sí. Decidme vosotros ahora qué creéis. El tema de la reliquia Guardian sí tiene razón. O sea, ¿para qué? ¿Para qué se utilizan? Muy bien. Bueno, de momento lo único que se puede hacer con ellas es venderlas al Ramda o al Palin. A los ingenieros. Que te las compran. No sé si es un millón y medio o algo así. Al final es una basura de dinero. Pero es que es un añadido. Porque si, por ejemplo, a mí y yo justamente las estoy haciendo ahora. Para las armas. O sea, esto de que estoy yendo a sitios. Y dices, vale. Y si mi nave es de 8. O sea, ¿no sería mejor que en vez de como algo para venderse quedara como... El material se llama, ¿no? Puede ser esto que se queda en tu nave pero no ocupa espacio. Es que no me sé. Sí. Sí, materiales. No es mejor en vez de vender porque llegados a ese punto no te va de un millón, ¿sabes? No, claro. Es lo que iba a decir. Que un millón... Es que te da igual. O sea, es que un millón te lo sacas matando dos piratas. O sea, es que... Siendo una misión random. Muy bien. Sí. Pero quiero decir que a mí lo que me da miedo de esto es que se avecine un farmeo nuevo. Me da miedo. Un farmeo nuevo de... Yo qué sé. De duro. O sea, de nuevos módulos o nuevas armas. No sé, no sé que... Si creéis que soy muy alarmista o lo veis... Mira, ojalá venga un farmeo nuevo, pero venga un farmeo nuevo para conseguir naves nuevas. Te juro que me haré el hombre más feliz del mundo. Pero para armas nuevas y para módulos no necesito más. Mira, el tema de... Es que está muy descompensado el tema de los Targoides. Pero ya que bueno, está hecho como para que vayas siempre en cuatro porque es que... Sí, que hay gente que se lo hace solo y tal. Pero... No sé. Es como las misiones... De grado... Legendario en el Division 2. Vale la pena pegarse 45 minutos haciendo... Por los premios que te van a dar y tal. Haciendo una misión. Cuando puedes hacerla en heroico y va a ser en 20 minutos. Solamente adecuada. O sea, hasta un basilisco que no lo he matado yo solo. Solo los que he matado, los cinco que he matado, han sido gracias a... 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 La gente tiene un tiempo limitado y sobre todo los que tenemos cierta edad para jugar. Entonces... Estarte 45 minutos batiéndote el cobre. Por mucho que el premio sea muy grande. Que tampoco sabes si te lo van a... No sé. Al final eso te terminas aburriendo. Lo del hip era 22,460, ¿no? Sí. Sí. Vale. Hip 22,460. A mí los premios de las armas y todo eso de la Community Goals que me daban igual. Yo lo hacía simplemente porque era una ayuda para poder matar y ganar los nueve kilos o lo... O los 26 del otro. Parece. Porque ya las armas las había conseguido y las puedo conseguir cada vez que quiera. Es que te den armas para matar Targoides. Matando Targoides también es un poco... O sea, coño. Si es que ya las tengo y tener para... Se ha hecho las varelas, ¿no? Pero bueno. Un arma menor. La arma más pequeña. Sí, sí. Sí, sí. Yo las Community Goals, la verdad, en general, hago solo las que... Las que me gustan. No las... O sea, que no hago Community Goals por hacer las Community Goals porque encuentro que son... Son bastante chorras. General. Yo esas Community Goals las hice porque... O sea, quería llegar al 50, si era posible, al 25. No lo logré. Cuando solo también, que es muy difícil. Jugando en comunidad... Con varios es más fácil. Sobre todo porque salían los vacílicos y tal. Pero bueno. Bueno, llegué por lo menos hasta el 50%. Era como una especie de reto y el dinerillo que sacaba extra. Pero no lo hacía por las armas. Porque me ha parecido una chorrada. Si ya las tengo. Y me doy un saludo para allá y consigo, además. Una vez que aprendes que es la mecánica y que es repetitiva, consigues todas las que quieres. O sea, era bastante absurdo. Si te daban... Igual que el combate en sí, Targoide me parece... El único que me parece justo es el de Cíclope. Porque los otros que... No sé. Y el tema de Targoide es... Ah, perdón, perdón. Me parece antinatural. Pero bueno, ya eso es otra. Oye, ¿qué? Sí, sí. De la rato por eso. Hay un foro, ¿no? Bueno, que yo lo sigo bastante. Que es del tema sobre StarCity. Seguramente lo conocéis, ¿vale? Y sale mucho el tema de los próximos diseños y lo que quieren hacer. A ver, me os lo digo en un momento el foro. Que seguramente lo conocéis clarísimo. Bueno, es Elite Dangerous. Mira, se llama Noticias Elite Dangerous. Es Elite.es. Es en español. Bueno, y aquí seguramente que sí que lo conocéis. Sí, sí, sí. Y aquí te salen muchos rumores, muchos tal. Y una de las cosas que vi era el tema este de... Targoides a pie. Pero la cuestión es, ¿va a salir eso o es un rumor y de aquí tres años va a salir? Un rumor. O sea, incluso hicieron unos montajes con unas imágenes de Targoides que había por allá a pie. Y las pusieron en los corredores de una estación espacial, creo, o algo así. Y la gente se volvió loca, pero aquí eran montajes al final de fotos. O sea, voy a ver si encuentro la imagen. Yo la vi en... Creo que en este foro sale. Pero el tema de Targoides deberían de explotarlo más. Es lo que decís. Para mí, yo, por ejemplo, que ahora estoy consiguiendo las armas. Pero porque nunca las había hecho. Pero es que es inaccesible. O sea, me... Solo o veo un grupo... O me olvido. Y luego lo que decís. O sea, y solo es imposible que me cargue a uno. Cuando... Los síclopes. Los síclopes sí puedes. Puede ser, pero... Pero claro, es... Realmente te quita calidad de juego porque no... Ya te dices... Te condiciona solo a uno. Vete a saber si lo encuentras. Vete a saber en el sitio. Y si estás en abierto al ser los sitios contados, pillas a un niño rata y te pela. Y vuelve a empezar. Y eso me pasó la última vez. A mí lo que... A ver... Yo me busqué un sistema que estaba... Udysel, alejado un poco de todo. Que tenía una base Targoide. Y ahí es donde me iba... Puesto la foto del Targoide. La foto que hicieron. Creo que es esta, ¿no? La... La veis en el directo. Ah, espera que salió yo otra vez. Te digo, te miro y me pongo la caza. Hicieron un montaje y pusieron este y la gente... ¿Se ve en el fondo rojo? Sí. Sí. Vale. No cuadra mucho con el tipo de... El tipo de arte que lleva Frontier. Está muy bien traído. Pero esto me huele más a... A una mezcla entre... El deat Space, ¿no? Y algo raro. Pero me prestaría guay algo así, ¿no? Tal vez. O sea... Estas naves que están quemando y... Estas estaciones tienes que ir a... A recoger a la gente. Pues algo así, pero en Targoides. Ahí luego esta, mirad, mirad. Mirad esta. Y esta es la otra. Esta es la... La otra que se veía. Esta es la que me acordaba yo. Que esta sí que es una captura de Elite Dangerous. Ya con normas... Digamos normal. Y me tiraron el Targoide ahí... En el pasillo. Y claro, pero esto es un montaje. Nada más ver cómo apoya la mano en el borde de... De la puerta. O sea... Pero bueno, que está currada. Y han hecho la sombra y todo, ¿eh? O sea... No sé por qué pensar de 350, 360 en la calidad de... El visionado. Ahí va. Nada, si está apoyado es que está tomándose una cerveza. Para que no se caiga a la pared. Sí, sí. A mí lo que me ha llamado la atención es que... Hay un salto muy grande entre merodeadores y con armas tan diferentes... Que no son compatibles. Pero entre merodeadores e interceptores. Y no ha habido una nave como intermedia. Y naves que tuviesen un comportamiento... Parecido al comportamiento humano o al combate aéreo. Porque al final aquí se hace una simulación de combate aéreo un poco... Bueno, se hace más de justa que de combate aéreo. La culpa es la del giro ingrávido que puede girar cada vez que quiera. Pero bueno, yo hubiese puesto... No sé. De juego de diseño hubiese puesto a lo mejor limitaciones a eso. O lo que sea. No sé. Que un tío hábil pudiera coger el... El timón o el culo del otro. Y no siempre estén girando sobre sí mismos y cruzándose. Y que hubiesen hubido más paridad. Yo creo que ha habido tiempo para que hubiera más paridad. Y no solo los interceptores. Que hubiesen algún tipo de nave intermedia. O algo entre los escudos merodeadores. Porque además lo que te sirve para los escudos necesitan tener las ametralladoras. Pero eso después ya no te sirve con los ciclos. ¿Me entiendes? Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. No lo estoy pensando. Sí, estás ahí también procesándolo. A ver. Sí, a ver. Es como... Imagínate. Los scuds vienen a ser como los heagles. Las heagles. Sí. ¿Vale? Y los interceptores son de... De una anaconda para arriba. Un anaconda, una corvette y una clipper. Y en medio, en todo ese ancho, no hay nada. Ya, tienes toda la razón ahí. No hay unas naves intermedias tipo... Como si fuera equivalente a lo que posee a la crate, a lo que posee a la... Pues ya está. No sé. Sí, luego la variedad tampoco es abrumadora de diseños, ¿no? O sea que varía muy poco el diseño de los interceptores y eso. A ver, la hidra está muy bonita, está muy bien hecha. Pero al final, cuando lo miras fríamente, simplemente es un contenedor con escudo 10 veces la cíclope. Sí, que el diseño está bonito, pero al final, no sé. Aunque yo he oído... Bueno, hay un chico en el foro que le gusta mucho el tema de los targoides, de sulaco, y bueno, me imagino que habrán otros más, pero como no aparece, no dicen nada. Y para él dice que uno de los más difíciles es el basilisco, por lo que se mueve. Debe ser más rápido. Bueno, chicos, yo os tengo que dejar que mañana trabajo. Sí, vale. Sí. A ver, ¿cuál es este punto? El siguiente... Sí, podemos... Ha sido un placer, chicos. Venga, muchas gracias, Ibisco. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto. Chau.